La madrugada de este viernes, en el kilómetro 106 de la carretera Boaco-Río Blanco, comarca SACAL número 2, se registró el vuelco de este cabezal con su rastra cargada de productos gaseosos. Su conductor, quien no quiso identificarse, aseguró que se confió demasiado al volante, y debido a la velocidad que traía, no pudo controlar el automotor al momento que se desplazaba por una de las tantas curvas existentes en esta carretera. El conductor daba gracias a Dios, porque a pesar que la cabina del vehículo quedó hecho chatarra, solo resultó con pocas lesiones. Aquí no quedó tan apachurrado. ¿Pero a dónde es el conductor? ¿Aquí o allá? No, en el otro lado del conductor. ¿Verdad que en el otro lado es? Yo trabajo aquí en la frija, iba a trabajar y me están diciendo ahorita que les cuide, que me revienen, me despresa. ¿Y qué le han dicho? ¿Cómo fue que sucedió? Vive acá a los vuelos, pero ahí, yo venía muy que verlos, ahí no conoce la pasada. Ah, no conoce mucho el sector. Sí, siempre. Y la vuelta, es muy grande el vehículo, está entrando. Ah, sí, la parla muy fuerte. Gran parte del cargamento se dañó al momento del vuelco. Personas aledañas al accidente aprovecharon para llevarse el producto que quedó a un costado de la vía, mientras que el conductor del pesado automotor fue trasladado al hospital de Huaco por la dirección general de bomberos. En el departamento de Huaco, Francisco Cantillano, Acción 10. ¡Gracias! ¡Gracias!